¡Hola familia bonita! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy su amiga Ofelia de Variedades Hymns. Ahora les traigo la transformación de unos botes que les hice en un video anterior. Aquella vez fue un especiero normal de cualquier temporada, ahora lo convertimos en un hermoso especiero navideño. Y bueno, empecemos pues. Y me refiero de este botecito, no sé si se acuerdan, yo pienso que sí, ¿verdad? Porque me salió super nice. Abrimos, cheque. Le estaré quitando las agarraderas con mucho cuidado porque lo estaré reciclando. ¿Quién dice que el silicón no pega duro, eh? ¡Ja! ¿Pega? Sí, pega como cola loca. Miren. Sabe. Va en otro. Lo estaré forrando un poquito más. Le echamos pegamento para poder pegar nuestro yute. Y para esta transformación rápida y fácil, solo lo estaré forrando con yute hasta terminar. Y ahorita van a ver qué más detallito le estaré agregando. Así es que no se me desesperen, ¿sale? Que esto va a salir hermosísimo. Los invito a que reciclen, familia bonita. Ayudemos un poquito a nuestro medio ambiente. Reciclando, ¿eh? Ustedes también lo pueden hacer para vender y ganarse un dinerito extra. Ya saben que el sol sale para todos. Y hace el bien sin mirar a qué. Y aquí les dejo mis lindas manualidades. Ustedes deciden qué uso darle. Ya saben que se los comparto con mucho amor. Y les estoy compartiendo todos los pasos. No me escondo ni un paso porque quiero que le salga bonito. ¿Verdad, Maggie? Ajá. Que nosotros les compartimos todos los pasos. El paso completo. Desde cero, ¿eh? Desde cero. Para que no digan, Ophelia, ¿por qué no me sale? Así es que no hay pretextos para no hacerlos. Y más que todo, tus materiales son súper económicos, ¿verdad? De la tienda de Adola. Así es. Todos los materiales que ocupamos con Maggie, lo compramos en la tienda de Adola, ¿verdad, Maggie? Ajá. Para que sean unos DIYs económicos. Sí, pues. Porque, ¿sabes qué? Yo pienso de las personas que viven en los ranchitos, en los pueblitos. Casi no tienen acceso a tiendas grandes. Ahí, por lo regular, hay puras tiendas pequeñas. Yo pienso más en ellos, porque yo soy de un ranchito, de un pueblito, y sé cómo se sufre, pues, para conseguir varias cositas que no se encuentran. Hasta aquí, siendo ciudad, se sufre para encontrar algunos materiales. A cambio, cualquier lugar hay una tienda de Adola, ¿verdad? Ajá. Es lo que más abunde en nuestra zona. Ay, sí. Sí, pues. Yo antes de hacer esto, me frustraba cuando no podía yo encontrar los materiales. Ajá. Llegamos a la temporada más bonita del año, Maggie. Ajá. A mí me encanta la Navidad. Desde cuando pasa Halloween, todos esos días festivos me encantan. Como Thanksgiving, Christmas, y nuevo año, ¿verdad? Ay, sí. Ah, y luego la rosca. Los reyes magos, ¿verdad? Sí. Pero aquí casi no celebran el 6 de enero. Pero yo sí me como mi rosca. Bueno, nosotros sí comemos rosca. No, allá en los pueblitos se festeja lo grande. Oh, sí. Y más con sus costumbres que hay en los pueblitos. Ay, sí. Costumbres y tradiciones muy bonitas. Ajá. Que no se pierda esas lindas costumbres, gente bonita, ¿verdad? Así es. Hay que rescatarla. Porque ya no creo que sea religión, ya es costumbre, tradición de México. Sí, pues. Ajá. Y mientras no le hacemos daño a nadie, hay que disfrutar. Pues sí. Solo venimos un ratito, no nos vamos a quedar toda la vida para estar de amargados. Ajá. Divertirse sanamente, no pasa nada. Depende cómo lo veas. Ajá. Si lo miras mal, pues va a ser mal. Si lo miras bien, pues va a ser bien. Ajá. No pasa nada. Sanamente no pasa nada. ¿Vieron cómo yo aquí celebro Halloween? A mí me encanta Halloween. Y yo, con que yo pienso que no sea malo, pues no hace daño. Ajá. No sea mal pensado, chicos. Ya Ofelia, ponte a trabajar mucho, wiri-wiri. Avancemos, pues. Cerramos. A ver qué ondas. Sí, miren. Sí, qué bonito. Ajá. Y miren, ni se echa de ver que sea de un botecito de mayoneta. Así es. Y espérate cuando le ponga el adornito navideño. Ajá. Seguimos con las agarraderas. Miren algo así. Pero aquí nos estamos dando cuenta con Maggi, que de arriba también se mira bonito. Chequen. Ajá. Así es que ustedes deciden dónde colocar las agarraderas. Yo lo estaré colocando de esta manera. Y para hacerlo más coqueto, le estaré agregando un último detalle. Ya para terminar. Chequen. Damos pegamento. Bastantito, para que pegue súper bien. Lo colocamos justo en medio. Presionamos. Y soltamos hasta que pegue súper bien. Listo. Y miren. Y ya saben, ustedes le pueden poner el adorno de su preferencia. No tiene que ser exacto como los míos. Y ahora si les gustó con esta decoración, lo encuentran en la tienda de Adolar. Hacemos en otro color, a ver qué onda. A ver cuál les va a gustar. Emplateadito. ¿Cuál te gusta, Maya? ¿El plateado o dorado? Híjole, yo creo que con el color original de la Navidad. ¿En serio? A ver, ¿cuál? El rojo. Ajá. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, los dos me gustaron. Ay, sí, trabajo y tengo que decir, los dos me encantaron. Bueno, es que hay personas que les gusta el color tata. ¿Verdad que sí? A mí. Muy bien. A mí porque miren, hasta mi pistola es color plata. Para que te combine. Sí, le damos. No, pero aunque viéndolo bien, te combina más mejor el color plata, porque todos tus utensilios son plata, ma. Sí, ¿verdad? Ajá. Y tus ollas son grises. Ay, sí, es cierto. ¡Chichito, chichito! Dijeron eso, Jessy. Cuando estaba chiquito, ¿verdad, Mari? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Ahora ya es mi señorito. Y resultado final, familia hermosa. Así nos quedó. Espero que les guste. Ya saben que se los hago con mucho amor, pero sobre todo con mucho respeto. Ustedes lo pueden hacer para vender y ganarse un dinerito extra. Que a nadie le cae mal un dinerito extra en esta temporada. Y espero sus lindos comentarios, ¿eh? Para saber cuál les gustó más, en rojo o en plateado. No sean tímidos, comenten. Y también puchen a la campanita, ¿eh? Para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y si no es mucho pedir, compártanlo con sus familiares y amigos. Para que nuestras lindas manualidades, y acuérdense que hacemos receta en este canal, les llegue a más curiositos. Y que la bendición de Dios nos acompañe siempre. ¡Súper nice! ¡Bye! ¡Felices fiestas! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!